El cadáver de una ballena yubarta, también conocida como ballena jorobada, se ha encontrado en la mañana de este jueves en aguas de la Bahía Sur, entre la zona de la Almadraba y el Chorrillo. Esta es una especie de ballena que no suele encontrarse en aguas del Estrecho, ya que su hábitat, como han informado los expertos a Ceuta Televisión, es el Océano Pacífico. El animal en cuestión es una hembra joven, de unos 8 metros de longitud, de la que aún no se conoce la causa de la muerte. A primera hora de la mañana, desde la Almadraba han avisado al Centro de Estudio de Recuperación de Animales Vivos, encargado de la recogida de cetáceos y tortugas, y el personal de este centro ha remolcado el cadáver hasta el Muelle Alfau, un recorrido que ha generado gran expectación entre los viandantes. El cuerpo se encontraba en estado de descomposición, por lo que se calcula que puede llevar muerta entre dos semanas y 20 días. La ballena estaba muerta, está hincha con gases, por eso estaba en superficie y no está muy en periodo de descomposición porque se ve muy enterita. Si no, no podíamos estar aquí de la peste. Una vez remolcada hasta el Muelle Alfau, donde el personal del CECAM y la policía portuaria la han sacado del agua, el cuerpo de la ballena se ha trasladado al pudridero, situado en la zona del nuevo centro penitenciario, donde se entierra bajo sepiolita para luego desenterrarla y poder exponer sus huesos en la próxima apertura del Museo del Mar. Los huesos es para la próxima apertura del Museo del Mar que tengamos una especie completa. Este será el segundo ejemplar de su especie con el que contará el Museo del Mar en su apertura y las causas de la muerte no podrán conocerse hasta que pueda realizarse la necropsia.